Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó en el puerto Matamoros, un velador lo mató. Rimas salió de Reynosa en su carro preparado a visitar a su amante, así lo tenía pensado. Rimas y sus compañeros en un cabaret tomaban como les tenían miedo y a todos se preparaban. El velador temeroso de que Dimar lo matara mandó llamar a los empleados para que los desarmaran. Primero a Daniel cantó, la pistola le quitaron y después a Cayetano que en el carro lo encontraron. A Dimar lo detuvieron cuando este iba a intervenir, por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir. De pronto Miguel Valera su pistola disparó, de dos balazos certeros el cráneo le atravesó. Adiós rey nos ha querido, orgullo de la frontera, donde Dimar se paseaba con su pistola por fuera. Ya con esta me despido, señores de esta región, aquí termina el corrido, ya murió Dimar de León. Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas una descarga. Ponle tierra de por medio o escóndete tras la barda, han hecho enojar al gordo y no le importa a quien caiga. El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho. Le han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho, pero él contiene en su cuerno, porque es un hombre completo. Con este venía la muerte, cuando trae la sangre ardiendo. A varios los ha tumbado, con las balas de su cuerno, les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno. La judicia lo buscaba al gordo por mar izquierda. La judicia lo buscaba al gordo por mar izquierda. Pues varias corporaciones andaban tras de su huella, se les volvió o de hormiga o se lo tragó la tierra. Con ámparo federal, llego hasta la fiscalía. Declaraba el gordo paz frente de la policía. No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida. Se despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno. Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno. Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno. Mil novecientos ochenta es el año que acontece. La judicial federal, con Roberto se aparece. Sabemos que no hay de hierba, con tus tíos y tu jefe. Roberto les contesto, la motán y la conozco. Por la familia González, por cada uno yo respondo. Si un coplo nos tiene envidia, ¿por qué no le sale al toro? Se presentó Luis González a hablar con el comandante. Yo le doy medio millón, pa' que a Beto quien lo trate. Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes. Le contesto el federal, dobleme la cantidad. Deme cincuenta mil dólar, pa' dejarlo en libertad. Y las cuatro camionetas, o se queda, ¿dónde está? Llego una orden de arriba, al penal de Matamoros. Que soltarán a Roberto, que les devolvieran todo. Decían los federales, se nos desamarró el toro. Contra todos los González había orden de aprehensión. Pero no fueron por ellos, por faltarles decisión. Sabían que para aprendernos, habría clientes pa'l panteón. Le hablaron a un pistolero, para matar a un pesado. Le dieron el anticipo, ya que el contrato firmaron. No se tardó mucho tiempo, para cazar al venado. Muy pronto aquel pistolero, llegó a avisarle a su cliente. Da cuenta y está saldada, entrégueme los billetes. Aquí le traigo unas pruebas, pa' que no duden su muerte. Esas noticias me gustan, tenemos que festejarla. Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo. Brindemos por el muertito, que ya lo han de estar velando. La banda estaba tocando, cuando llegó el mensajero. Señores, pare la fiesta, se equivocó el pistolero. Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero. En medio de aquel mitote, con una ventralladora. Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona. La bronca es el ganadero, no era muy chica paloma. Por querer tapar un hoyo, se destaparon ochenta. Por culpa del pistolero, ya es mucha la gente muerta. Siguen los enfrentamientos, y al que buscaban ni encuentra. Preso me llevan, mi querida, va llorando, me llevan preso. Por las calles de Garedo, luego que viste que a las rejas me metieron, te devolviste. A gozar de un nuevo amor. Cuanto presumes porque eres mujer bonita, cuanto presumes. Por que hoy me ves desvalido, tal vez será por lo mucho que te pido. Calma en el monte, deja mi suerte correr, al fin que no eres él. Los pilares de la cárcel, al fin que no eres él, los candados de la puerta. Lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día me darán mi libertad. Me traicionaste, no supiste lo que hiciste, pero anda tonta. Yo soy hombre y nada pierdo, a tus amigas las has de poner de acuerdo que fuiste mía. Para que aborrezcan mi amor, al fin que no eres él, los pilares de la cárcel, al fin que no eres él. Los candados de la puerta, lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día me darán mi libertad. Venía arranqueando la yegua, traía la carga aladeada, iban sorteando los pinos por la sierra de Chihuahua. Yo no sé pa' donde iría, en verdad yo no sé nada. Ya tenían muchos delitos y los tenían extortados, les achacaban el robo de un hospital en Durango, también de varios secuestros y el asalto de tres bancos. Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta, en la ribera del Conchos cantaba una M60, tableteaba una R15, y sin la metralleta. Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente, ahí murió Juan el Grande, pero se salvó su gente, hizo pasar a la yegua, también mazo a un teniente. El rojo no estaba manco, en el río seco y un clavado, lo llevaban esposado. Un sargento y dos soldados, dijo que iba a beber agua, y se les volvió pescado. Los que llevaban el polvo, tenían valor y talento, se escondieron en Camargo, burlando hacia el regimiento, y soldados en el cerro, buscaban a Juan Sarmiento. Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos, primero en Cuba, ni luego, y luego esconden el nido. Ya se está hundiendo la lancha, quítenle uno a los costales, para que puedan cruzarla, y escondanse en los carales, y peleen muy bien los ojos, por si bien federales. López tomó un pensamiento, cuando cruzaba en el bravo, fíjense en aquel gabacho, que se mira trabajando, se me hace que es un soclón, pa' mí que va a denunciarnos. Un carro lleno de narcos, se estacionaba en la orilla, buscaban muy bien el clavo, como buenos policías, pero Lupe había devuelto, gente lancha y mercancía. Pescaron cerca del río, a un patrón y preguntaban, no has visto pasar a un hombre, que tiene fianzas brincadas, dime donde lo encontramos, y te daremos que probar. Pero si está facilito, cruzando el bravo mi amigo, lo que no les aseguro, es que se regresen vivos, porque tiene mucha gente a un lado, y otro del río. Los narcos muy disgustados, todavía se dieron cuenta, y al otro lado del río, ellos no se dieron cuenta, que estuvieron en la mira, de distintas metralletas. La lancha cruzó dos veces, la última volvió vacía, solo el dueño y el dinero, de toda la mercancía, luego voló una avioneta, que en el cielo se perdía. Vengo a llevarse fiesta por ahí, para que vayas conmigo. A dar la vuelta, para gozar, y platicar bien contigo. Y si el amigo que tiene el sal, no quiere que lo abandone, yo le pido de favor a él, y verás que no se opone. Música Música Ay, Tierra y Gata, vente vamos a pasearnos, Música Y si tu amigo lo quiere, por mí a la fuerza nos vamos. Música Por esa prieta que tanto quiero, por ella yo he de matarme. Música Por eso vengo a llevarte prieta, y si alguien quiere oponerse. Música Música Ay, fiesta ingrata, vente vamos a pasearnos, Música Y si tu amigo no quiere, por mí a la fuerza nos vamos. Música Muy tranquilo pidió una cerveza para estar relajado, un ejército en alrededores lo estaban cuidando. Música El veinte gente de Cholo, de ese operativo, era el encargado. Música Con mi super del once otra vez, ya me volví a juntar, hay gente que no duerme, creían que iba a regresar. Música Todo lo he encontrado en orden, muchas gracias Cholo, y también Iván. Música 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 Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron para atrás, hay algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán. Música Me refiero a mi cerebro y como hacer las cosas para trabajar. Música Tengo muchos amigos a quienes les debo favores, el dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores. Música Una amistad puede mucho hasta abrirte las tierras, eso es cierto señores. Música No es un corrido cualquiera, es un reto bien lanzado. Música De aquel hombre de Chihuahua y un caballo americano. Música Los dos eran canaderos y de muy buena manera, pero nunca se entendieron, los viviría la frontera. Música Música La exposición ganadera celebrará en Chihuahua, ahí lanzaron su reto al presentarse mentales. Música Le dice Frankie a Rosendo, te llevaste el primer premio, pero si quieres a Nancy, yo te despacho al infierno. Música Por mujeres no peleo, pero te juego mi vida, si no le sacas al parche, dejemos que ella decida. Música Ya con la sangre caliente, era imposible arreglarse, se salieron a las quintas, donde tendrían que matarse. Música La diferencia de razas, son hechos de hombres cabales, ahí quedaron dos vidas, por defender sus ideales. Música Cuando te cases con el otro iré a tu boda, cuando pregunté enseguida me opondré, y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Música Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi escuadra y me pongo a disparar, al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Música Ay Anselman, 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 champarra de mis penales, o dejas que te visite, o te mando judiciales. Música Les pongo impuesto y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Música Yo ordeno y mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar, hay en el otro el que manda el mitio eligio, yo mal le aviso y te tienen que agarrar. Música Ay Anselman, 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 chaparra de mis penales, o dejas que te visite, o te mando judiciales. A mi me apodan el sapo, porfeo, prieto y matón. Música Noventa y nueve cabezas, les he mandado al panteón, y conmigo se hacen ciento, resignado estoy señor. Música Por horror que les causa mi careta, aquel que pelea conmigo, siempre la vida le cuesta. Música Música El sacerdote de aquí, se hizo mi más fiel amigo. Música Me dijo, sapo andas mal, y hasta de ese camino, que Dios siempre nos perdona, cuando nos arrepentimos. Música 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 Aquella alegre mañana, el sapo venía contento, le brincan dos criminales, yo que el monte tan espeso, con sus machetes filoso, le volaron el pescuezo. Música Lo velaron en la iglesia, el cura empezó a estar malo. Música Otro día por la mañana, también lo estaban velando, antes de morir les dijo, que me entierren con el sapo. Música Música Se encuentran dos tumbas juntas, la del cura y la del sapo. Música Se fue a llevárselo a Dios, como cualquier abogado, por un lado de su cliente, cuando están en el juzgado. Música La banda lo confundió, quisieron eliminarlo, y en el intento mató a cuatro gángster chicanos, su esposa y su hijo murieron, y en el intento mató a cuatro gángster chicanos. Música 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 Por mil caminos buscaban, por mil caminos buscaban, por quien lo habían combustido, pero no sabía su nombre, que el hilo único destino, hizo salvarle la vida, y se hicieron muy amigo. Música Se unieron en el delito, la fuerza de los bandidos, se apreciaron como hermanos, y puntaron sus destinos, con sospecha barro sendo, que andaban sobre el camino. Música Dos pistoleros pagados, un día rocendo emboscaron, donde está Juan Luis, tu amigo, hoy venemos a matarlo, por su culpa un diente raro, a cuatro gángster chicanos. Música Rosendo ya malherido, mató a los dos con audacia, se dio cuenta que Juan Luis, causante fue en su desgracia, con la muerte entre su pecho, y va ciego de venganza. Música Cuando lo encontró Rosendo, Juan Luis, nada sospecheaba, con ansia lo ametralló, y el casi muerto quedaba, con una risa de sangre, la tierra los reclamaba. Música Música Vamos abriendo camino, por vereda y carreteras, y gente bien preparada, para el contra darle guerra. Música Controlamos con preventa, y le mandamos a los gringos, las colitas de borrego, frutos son de mi dominio, tengo apoyo de los grandes, también me apoya el gobierno, a no ser que no pregunten, no se tengo prometiendo. Música 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 Frontera de Matamoros, de ahí sale este corrido, Música Las bandas contrabandistas, esta vez han decidido, matar a un cabo aduanal, que pa yo fuera enemigo. Música Música Aquel martel de febrero, no se me olvida la fecha. Música Música Ay, por la calle primera, se oían rugir escopetas, emboscaban a Briseño, cuando iba en su camioneta. Música Música Ahí quedó asesinado, y escaparon derrampando, ahí dejaba la vida, quien siempre vivió cuidando, que al país no entrará nada, que fuera de contrabando. Música 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 Por brechas y carreteras, y los caminos donde andan, recordarán a Briseño cuando era de la volanta. Adiós hermanos y amigos, adiós garitas de aduana, adiós toda su familia y la tierra mexicana, murió Mateo Briseño por ser de fiel a la aduana. Las armas son del demonio, porque vuelven criminales. En la ciudad de Victoria, allá por esos lugares, como sonaron balazos entre puros judiciales. Enriquezama no ruina, a otro agente previno. Cuídate que el quemador, ya viene por el camino, viene buscándome a mí, y a ti también Marcelino. Cuando llegó el quemador, se oyeron muchos disparos. Luego salió como un rayo, y en la jefatura hallaron, a Enriquezama no ruiz, y a Marcelino tirado. Dieron la orden de aprehensión, por matar a dos agentes. Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte, en un rancho de espadillas, el comando de la muerte. Compañeros judiciales, les gritaba el quemador. Ya tengo muchos delitos, y no quiero ir a prisión. Vengan a matar a un hombre, pa' que vuelvan con honor. Después de muchos disparos, un cuerpo al suelo cayó. Con su pistola sin balas, en medio de una labor, murió Ismael Garza Flores, el temible quemador. El mil novecientos once, les voy a explicar bien. El mil novecientos once, les voy a explicar bien. Mataron a dos hermanos, y a un primo hermano también. El jueves veinte de abril, como a las tres de la tarde. El jueves veinte de abril, como a las tres de la tarde. El jueves veinte de abril, como a las tres de la tarde. que corrió, Mariano Pérez decía muy centrado en sus razones, yo también muero en la raya, no soy fiaré con el doble, Isidro Pérez decía nos pegaron a la mala, si vienen a hablar derecho, otros gallones cantarán, Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús, Mariano para el oriente como formando una cruz, carreras tan desdichadas, esas carreras de cerro, perdieron vida y caballos y perdieron su dinero, Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida, Dile al padre de los tres que aquí termino su vida, O airflow la mitad pues el otro. Recuerda, vuela, expresinas yhindral. Incluso la segunda, contigo pareja pues voluntad wo stand in tomsal, hacerlo al lado de los tres que aquí termino su vida, donde dijeron los escribieron y desayuno 2017. Prepárenme en la avioneta, yo mismo llevo la carga Primero vuelo a agua prieta, luego me voy a Tijuana Llegaré antes que amanezca, a la unión americana El miedo no anda conmigo, eso ya lo he comprobado De la muerte soy amigo, y mi padrino es el diablo Con las armas en las manos Hasta el infierno he llegado Sé que en la sierra hay leones Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Tiene precio mi cabeza Música Carceles de cinco estrellas En donde se aprende el vicio Música Graduado a la alta escuela Ahí aprendí este oficio Las armas son mi amuleto Música Desde cuando yo era niño En esto no hay amigos El perro más fiel te muerde Música Me emociona el peligro Porque se gana o se pierde Soy feliz de como vivo Música Bañándome de oro verde Música Sé que en la sierra hay leones Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Música Tiene precio mi cabeza Música 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 Así lo dice el refrán Los amigos se conocen Cuando el dinero se va Para mi mala suerte Lo tuve que comprobar Hoy si quiere estar conmigo Y con quien puedo contar Música Música La moneda se volvió Música 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 Pero ahora es diferente Tranquilito duermo yo Música Tuve la oportunidad Nada ha sido regalado Y le sudo para llegar No me gusta que de mi hable Tampoco me gusta hablar No tolero las envidias Porque a nadie de envidia Música Las mujeres mi pasión La cintura de una dama Es mi única adicción Un cierreño y una banda Para escuchar mi canción Que me cante el compa Chiquis También el compa Luisón Música Música Ya me voy a despedir En la N los espero Cuando lleguen a venir No se olviden de todo esto Que le acabo de decir Con dinero baila el perro Y amigos te han de salir Música Música En el retén de la loma Música Estaban cien federales Música Preguntando por Pedrito Música Pero andaban despistados Le preguntaban a un muro Música Música La B7 es la consigna Música De agentes y de soldados Música Ese león ya crió melena Música Van a tener que matarlo Música No más no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Música 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 En la ciudad de Hermosillo Música Música Había una concentración Música También pusieron retenes Música 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 Por todita la nación Música Lo triste es que los transportes Pedrito lo regaló Música 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 Que le pidiera dinero Música 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 Entrego veinte millones Música Música Era el precio de su cuero Música Pero como era camuco Música Lo tomaron prisionero Música 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 También con dos señoritas Música Música Nos llevaron a la griega, era la última cita, y los acribillaron junto con la señorita. Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero, y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo, y uno me enguada la cara, no duerme de puro miedo. Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista, usted me echó por delante, ahí lo veré en la revista, usted me cortó el panal, ahora torré las avistas. Las armas no las entrego, van a quedar en el cerro, no me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero. Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero. Adiós todos mis amigos, del Valle de Culiacán, ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar. Me llame Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar. 4 de julio mentado, en Guerrero Alfonso Hurtado, murió a manos del gobierno, lo mató el teniente Bravo. Acusado de bandido, jugador y tendeciero, burlador y asesino, lo reclamaba el gobierno. El teniente no lo hallaba, porque no lo conocía, fue su amigo Chemanaba, quien se lo encendió ese día. Al mirar al consultado, que su suerte estaba echada, dio vuelta atrás su caballo, con su pistola empuñada. El teniente lo invitaba, para que se diera preso, su respuesta fue una bala, que le sepultó en el sello. Malherido ya el teniente, al morir le dijo Hurtado, le juré que solo muerto, iba yo a ser desarmado. Música El sargento al ver la cosa, que el teniente estaba herido, le dio la orden a la tropa, de acabar con el bandido. Música Antes que le dieran muerte, ya llevaba tres soldados, pero buscaba al sediente, pues quería remasarlo. Música Al quedar ya frente a frente, los balazos se cruzaron, acabó con el teniente, y el teniente con un lado. Música Palomitas de la sierra, ahora vivan sin cuidado, murió el tigre de la sierra, el temible al consultado. Música Ahora por ideas me paseo por estos barrios. Música 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 Que por ahí dicen que me han de quitar la vida, ay que esperanza es mi amigo, solo Dios me la quitará. Música Yo no le temo, a ninguna inferida del mundo, aunque me venga, con pistolas arreglando. Música 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 Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar, a esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Música Música Yo no le temo, a ningún infeliz del mundo, a ningún infeliz del mundo. Música 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 Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar, a esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Música Música Señores voy a contarles que a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicia. Música Pasó el 22 de marzo, a las 11 de la noche, llegó el momento fatal. Música 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 Su cuerpo fue hecho pedazos, mal de cuarenta balazos, la judicia le pegó. Música Música Dicen que estaba cenando, la hora se le iba acercando, Leandro que iba a imaginar. Música Llegó una blazer ahumada, de judicia descargada, que a Leandro querían matar. Música Música A Leandro no le importaba, era el sexo ni tamaño, ni se deseía pensar. Música Música Con una sed de venganza, alimentó una esperanza, a sus familiares vengan. Música Música En su larga trayectoria, se dice que hay en victoria, tres judiciales mató. Música Y en la ciudad de Reynosa, a un hombre contó y su esposa, por soclones los mató. Música Ya con esta me despido, señores, solo les pido, que no vayan a olvidar. Música Le gusta la pisteada, le gusta el cotorreo, le gusta andar al mil, es un hombre sincero. Música Su nombre es Omar Ruela, aquí se lo presento. Música El hijo del librado, tiene muchos amigos, porque nunca se raja. Música Y siempre anda al tiro, allá en aquel ejido, saben que no he mentido. Música Música También le gusta el vino, hay veces con caguamas, también se ha amanecido. Música Él toma lo que sea, Omar no tiene marcas, pa' seguir la loquera. Música También jala la banda, un grupo norteño, a él también le canta. Música Es muy enamorado, le encantan las levitas, por donde quiera que anda. Música Recuerdos ha dejado, a muchas pollitas, él ya las ha desplumado. Música Aquel hombre tan travieso, se la lleva en donde quiera. Música